Plaza Norte, Vision Center y un día en el mall premian tu preferencia. Por este mes de los niños tenemos un super regalo para ti. Te puedes llevar una montura solar y una montura oftálmica más lunas blue de fes, es decir, dos pares de lentes. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo. Ingresa a las redes sociales de Plaza Norte, sigue todos los pasos que te indican y ya estás participando. El ganador lo conoceremos el 9 de agosto. Mucha suerte para todos. ¡Gracias!